Que protege a tus hijos de los males que amenazan Y de otra tierra andaluza, chiquita y morena Virgen de la cabeza, en palmas se te venera Y estrella que me guía junto al Padre Celestial No permitas que me alejes, contigo yo quiero estar Cinco estrellas en tu pecho, bailan al mismo sol Azucena blanca, hermano, presagiabas tu dolor Y la gente a ti te reza, de mi palma mariana Que te quieren con locura, porque eres reina salesiana Y cuando llega el Marte Santo, San Francisco ansiada espera Quieren ver tus bellas manos y apreciar tu cara morena A tu hijo traicionaron por unas cuantas monedas Y tu madre mía sufría, toda la noche entera Torturado y humillado, al pueblo lo muestran Lágrimas derraman tus ojos, porque cautivo ya lo llevas Concesión, bendita sea tu pureza Madre Santa Inmaculada Una salve yo te rezo, del Espíritu Santo encarnada En palmas, semana santa, te esperan tus paisanos Y en las huertas de Pedro Díaz, te veneran los hortelanos Rodeada de naranjos, tu parroquia es alzada Y miles de estrellas testigos de tu hermosa y dulce mirada Virgencita de los dolores, con un puñal atravesaron tu corazón Cuando clavaron a tu hijo en la cruz sin compasión De mesen con dulzura, hombres y mujeres con amor Y desde el cielo un te quiero sale desde un corazón Virgencita de los dolores, hoy le pido a Dios Quisiera yo saber cómo aliviar tu dolor Y en la madrugada palmeña, cinco lágrimas saladas como el mar Se deslizan por las suaves mejillas de María Santísima de la Piedad Y la voz de un saetero que a la gloria se quiere alzar Rezándole y cantándole a la Virgen de la Madrugada Costaleros que te miman y en sus corazones te llevarán Cuando al cielo a ti te llevan en cada levantar Madre dolorosa, en tu pecho un puñal Ha muerto tu hijo, tu corazón desgarrado está Las lágrimas de tu cara, yo quisiera tocar Y arrancarte el dolor que has tenido que soportar Virgen de los dolores, deja que te diga lo guapa que está Que a pesar de tu tristeza eres bonita de verdad Y vuelve la alegría que Jesús ha resucitado Y la Virgen de la Aurora en su casa lo está esperando Alegría reforzada, sufrimientos olvidados Hoy es día grande y María también ha resucitado Y que no te añore el pueblo que en los corazones está paseando Y quien quiera ver tu cara en Santo Domingo está todo el año Y cada día de la Semana Santa nuestras vírgenes por Palma quieren pasear Y piden a su pueblo que la bajen del hartá Que la monten en su palio, que las velas encendidas están Unas flores que perfuman el incienso y el azahar Parmeña, parmeño, no te lo pienses más Aprieta bien tu paja, coge tu costá Que se oye la voz fuerte de tu amigo el capatá Que tocando el llamador y emocionado de verdad A su cuadrilla él le dice Que os la quiero dedicar Vamos con la madre al cielo Pero al cielo de verdad Que pa' vosotros costaleros Quiero esta levantada Gracias Aplausos 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 Amén. 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 Y ya termino mis palabras, dando fin a mi fregón, rezándole a María, la Madre de Dios, auxiliadora de la cabeza y de lente he llamado también Virgen de la Estrella, la que sale de Salesiano y en un Marte Santo, Madre de Palma y Esperanza que en tu pueblo tú caminas por sus calles y sus plazas y también de San Francisco te he llamado con sesión inmaculada madre de los portelanos, reina del pueblo de Palma y justo a Magdalena y San Juan en la parroquia de la Asunción dolorosa te he llamado donde todos lloran al Cristo de la aspiración y te he nombrado con ternura, Virgen de la Piedad madre santa Nazarena, reina de la madrugada y a ti, la más bella de mi tierra, que en San Francisco quieres estar Virgen de los dolores, que eres guapa de verdad y también te nombro Aurora y con devoción a ti me rezo eres fruto del trabajo de un paisano imaginero a vocaciones infinitas, pero solo eres una María es tu nombre y creerte en mi fortuna mediadora entre Dios y el hombre eres reina de los cielos, eres mi luz eres mi guía, María te quiero y antes de irme, un regalo a ser te quiero y de ciertas flores, te manda el peonero 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 해주eles crearemos en mi fortuna y de ciertas flores, te manda el peonero Gracias. Manolo, enhorabuena. Como cada año el pregonero nos sorprende y sus palabras no han dejado indiferente a nadie. Evoca las vivencias personales que cada uno tiene en la Semana Santa. Felicidades. Felicidades a ti y a tu familia. Gracias por compartir con nosotros este magnífico pregón. Y quisiera pedirle al conciliario del Consejo de Hermandades que nos dirigiera, que dirigiera Manolo en algunas palabras. Yo he de hablar sin ver. Enhorabuena al presentador y también al pregonero. Me uno a las palabras que le ha dicho la Presidenta del Consejo. Buenas noches a todos. Y decía yo a José Antonio, digo, ¿quién habla después de Tainte, no? Bueno, pues yo lo voy a decir en latín. Obozones y transidit perdían. Aténdite, evidente, si es dolor similis, circud dolor meus. Terminaba el pregonero haciendo saló a nuestra Madre la Virgen para ver. Hay una manera de entender y de vivir también esta Semana Santa. Y es verlo con los ojos de nuestra Madre la Virgen. A todos vosotros que vais por el camino, prestar atención y ver si hay dolor semejante a mi dolor. El Papa Francisco nos ha dicho a todos nosotros en su primera misa que tenemos que ponernos en camino. Que la vida del cristiano es caminar. Pero inmediatamente también nos hemos preguntado, caminar hacia dónde, caminar cómo, caminar con quién. Y él lo ha sintetizado en esa frase. La vida del cristiano es caminar con Cristo crucificado. Caminar con Cristo crucificado significa o puede significar tres cosas. En primer lugar, acompañar a Jesús el Señor. Ya sea en su agonía, camino de la cruz, en la cruz o en el sepulcro. Pero también caminar con la cruz del Señor significa que cada uno de nosotros seamos capaces de asumir nuestra propia cruz. En esta sociedad hedonista, en esta sociedad comodona, en esta sociedad placentera, en esta sociedad de hoy, el dolor nos ataca de diversas maneras y de diversos lugares. Si hoy día, para un equilibrio personal, para una armonía interior de vida, es fundamental el que nosotros también sepamos asumir nuestra propia cruz. Y si nosotros nuestra propia cruz la asumimos abrazados a la cruz de Jesús, seguramente, por lo menos para muchos, tiene un sentido y tiene una honda significación. Y es que estamos convencidos que el camino de la resurrección de la vida pasa por la pasión, pasa por la cruz. Acompañar a Jesús, asumir nuestra propia cruz. Y en tercer lugar, caminar con la cruz del Señor es también sentirnos y hacernos solidarios con todos los crucificados de hoy día. Decía el Papa Francisco, sí, y me dirijo a los costaleros, a los costales, a los cristianos, a todas las personas de buena voluntad. Dice, la vida del cristiano es caminar. Y decía, es con esa idiosincrasia, medioitaliana y argentina, y si nos paramos, pues esto no funciona. Pues hermanos, vamos a ponernos en camino. También me gustaría pedir a don José Antonio Ruiz Almenara, ya que contamos con su presencia, que se dirigiera a todos nosotros y nos comentara su impresión. Buenas noches, pues mi impresión es la que todo el mundo ha tenido, que hemos asistido a la exposición de un pregón extraordinario, muy bueno. Así que, Manuel, felicidades, enhorabuena por el pregón que nos has dado. Y quiero decir que ha sido bello y bueno en el fondo y en las formas, porque también has expresado muy adecuadamente en tu pregón. Es verdad que has sido presentado también por un amigo, que también te ha allanado un poco el camino, evidentemente, y también la música, que ha abordado también de los instrumentos que aquí hemos tenido, también de alguna manera te han enmarcado en un lugar, en un momento bueno que te podían salir las cosas mucho mejor. Y por qué un pregón y por qué su presentación tiene que ser triste o tiene que ser seria, excesivamente seria. Hoy se ha visto que no tiene por qué ser así, ni muchísimo menos. Somos lo que somos y nos situamos en el lugar donde nos define y donde refleja realmente ese que somos. Pero quizás por darle coherencia a nuestra vida, pero quiero decir que ambos pertenecen a una cofradía que es del Domingo de Rama. Es verdad que el relato, la representación de la pasión y muerte de Jesucristo es algo serio, es algo que aparentemente puede ser triste, digo aparentemente. Pero de cualquier forma, antes de esa representación, antes de los días malos para Jesucristo, Jesucristo está el Domingo de Rama, que hay que disfrutarlo y hay que vivirlo tal cual ellos también nos han presentado. Decir que Manuel ha hecho y sigo con la impresión que me pedía África, y se lo comenté por bajo, hemos estado en las procesiones de Palma sin que representara, sin que relatase las propias procesiones, porque se ha quedado con la esencia de las procesiones. Y además, vista desde los ojos de las personas, porque las procesiones están hechas para las personas, porque el legado de Jesucristo está hecho para las personas. Y se ha visto desde las personas, y sobre todo, desde las personas con más inocencia de la sociedad, desde la niñez, desde los niños y niñas, que además hemos tenido aquí una representación que les ha encantado. Yo creo que esa es la visión que él ha hecho, es una visión realmente profunda, aunque él lo decía al principio, no voy a decir términos grandilocuentes, sino desde lo cotidiano, porque lo que nos ha representado es lo cotidiano, lo que vivimos todas las personas. Por eso, hemos tomado nota también de tus mensajes, de tus verdades, y te felicito tal como lo has hecho. Muchísimas gracias por lo que me ha hecho. Gracias, Manolo, por tu pregón. Gracias a la agrupación musical Santa María la Blanca de la Campana por acompañar con su marcha a nuestro pregonero. Gracias a don Francisco Arqueñada por su acompañamiento musical. Gracias al coro de Niños y Niñas. El Consejo de Hermandades quiere dar las gracias también al Ayuntamiento de Palma del Río por abrirnos un año más las puertas de este teatro, y por su colaboración, para que nuestra Semana Santa se celebre con toda solemnidad que merece. Gracias a los medios de comunicación por dejar testimonios gráficos de nuestros pregones. Y gracias a todos por vuestra presencia. Buenas noches, y os esperamos a todos mañana para acompañar al Santísimo Cristo de la Salud en su traslado desde la Capilla de Pedro Díaz hasta la Parroquia de San Francisco para realizar su estación de penitencia el próximo miércoles santo. Gracias a todos, y buenas noches. Aplausos 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 Gracias por ver el video.